El camino al futuro comienza con decisiones críticas y no hay mejor elección para esta vía en la educación superior que el Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales de la Universidad de Texas Tech. ¿En qué se distingue el Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales de otras instituciones educativas? ¿Qué tal el hecho de que haya una proporción de 13 estudiantes por profesor? ¿O quizá que exista un programa de mentores llamado AgPals o cuantiosas becas, pasantía y diversos servicios para la carrera? La Universidad de Texas Tech es un lugar donde usted va a ponerse en manos a la obra. ¿O no? Va a prepararse para esforzarse y trabajar fuerte para lograr sus objetivos y volverse una mejor persona al hacerlo. Hay cientos de carreras opcionales que están disponibles a través de los programas para estudiantes universitarios en un rango de especialidades tales como las del Departamento de Agricultura y Economía Aplicada. Nuestra meta en el Departamento de Agricultura y Economía Aplicada es desarrollar las habilidades de los estudiantes para que piensen de manera independiente y aprendan a cómo aplicar los principios de la economía en sus decisiones. La razón que escogí el Colegio Casner fue por la interacción que los estudiantes tienen con los profesores, cual es personal y es diferente que en los otros colegios. Los agricultores y economistas aplicados son los que toman las decisiones en negocios que proveen cantidades agriculturales y contribuyen créditos, servicios y procesos y distribuyen los productos agriculturales entre los usuarios finales. Somos todo lo que involucra a la producción, distribución y uso de los servicios agriculturales o no agriculturales. El Departamento de Agricultura y Economía Aplicada verdaderamente ha abierto a un mundo de posibilidades para tomar a donde quiera que usted desee ir. Recuerde, aquí en el Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales, hemos puesto en funcionamiento algo bueno está creciendo.